17 alcaldes de los municipios de cuatro provincias en la línea de la frontera se declararon incompetentes este miércoles para asumir el pago de la tesorería de la seguridad social de los empleados municipales. Samuel Toribio, alcalde de Guayubín, en Montecrisi, dijo que desde las TCS pretenden cobrar los aportes de los trabajadores a los cabildos en base a un salario de 10.300 pesos, un monto que dice estos gobiernos locales no pueden pagar. No lo es. El motivo por el cual nosotros nos hemos reunido acá, porque estamos dentro de una serie de situaciones, pero estamos al frente de una que prácticamente la que nos tiene a los ayuntamientos estrangulados, como lo es el pago de la seguridad social. No están aplicando la ley, la ley de salario, en base a 10.300 pesos que quieren que nosotros paguemos los ayuntamientos, cuando en este caso, en una situación a nivel nacional, pero en el caso de nosotros, en la región noroeste, 17 ayuntamientos, donde la gran mayoría apenas estamos en los 2 millones de pesos. Gracias.